Modelo dinámico en variables de estado y modelo dinámico de los actuadores. Modelo dinámico en variables de estado. Introducción. Bien, la ecuación que podemos ver establece el modelo dinámico inverso del robot dando los pares y fuerzas que deben proporcionar los actuadores para que las variables articulares sigan una determinada trayectoria. De hecho, ese es el concepto de la dinámica inversa, ¿no? Y la expresión que podemos observar es justamente la de tau, que viene a ser el vector de fuerzas o pares que se aplican en cada articulación, equivalente a la matriz de inercias por la aceleración articular más la matriz de fuerzas de Coriolis y, asimismo, sumada la matriz de fuerzas de gravedad. En esta expresión conviene recordar que la matriz de inercias que es D y la matriz de la columna de gravedad que es C dependen enteramente de los valores articulares, o sea, de Q. Y que la matriz de columna de fuerzas de Coriolis y las centrípetas H dependen de tanto la posición articular como la velocidad articular. Las variables de estado naturales del sistema serán obviamente las posiciones y las velocidades de cada articulación, siendo por tanto el vector de estado Q y, no, Q posición y Q velocidad, todo esto en exponente T. Por lo tanto, la ecuación se puede expresar de la siguiente manera, ¿no? La matriz de inercias por la aceleración más la matriz Coriolis más la matriz de fuerzas de gravedad equivalente al vector de fuerzas o pares que se aplica en cada articulación. Esto se puede también mencionar como la matriz de inercias por la aceleración articular más N equivalente a tau, donde la aceleración articular va a ser equivalente a la matriz de inercias a la inversa o con exponente menos 1 por tau, que vendría a ser el vector de fuerzas menos N, ¿ok? Con N, que es equivalente a la fuerza Coriolis más las fuerzas de gravedad, y haciendo uso del vector de estado, puedo inferir lo siguiente, ¿no? Que la derivada con respecto de tiempo de posición y velocidad articular va a ser equivalente a el elemento matricial de velocidad articular en el primer elemento y debajo voy a tener la matriz o la negación, ¿no? Menos la matriz de inercias por N, ¿no? La variable N, más la matriz compuesta por 0 en el primer elemento y en el segundo elemento la matriz de inercias elevada a la menos 1 por tau, que vendría a ser el vector de fuerzas. ¿Dónde? Donde la matriz de inercias elevada a la menos 1, o sea, la matriz inversa, es en función de Q, es en función de la posición articular, y N es en función de Q, posición articular, y de Q, velocidad articular. Esta expresión también puede adaptarse a la siguiente forma, ¿no? Vendría a ser la derivada con respecto de T, ¿cierto? Por la matriz de... que está en función de Q, posición y Q, velocidad, equivalente a una matriz de 2 por 2, donde tenemos presente el tensor de inercia, asimismo multiplicado por nuevamente la posición Q y la velocidad Q, más la matriz 0 e inercia por U, donde U al despejarse viene a ser equivalente a la matriz de inercias elevada a la menos 1 por la diferencia existente entre el vector de fuerzas tau menos la variable N. Y bien, el modelo dinámico en variables de estado corresponde a una representación en respuesta a una ecuación de estado lineal, que habiéndose trasladado a la no linealidad de la entrada U, en la figura que vamos a ver a continuación, se representa el correspondiente diagrama de bloques, donde vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? En la entrada, ¿qué tenemos? En la entrada tenemos tau. ¿Y a qué me hace referencia tau? Pues tau es el vector de fuerzas o pares de fuerza que se aplica en cada articulación. Esta ingresa a este bloque sombreado, ¿no? Que es un bloque no lineal, que depende prácticamente del estado de posición y de velocidad articular, lo que se representa mediante una línea discontinua que, fíjense, viene desde o se retroalimenta desde la salida correspondiente, ¿no? El uso de esta expresión mostrada permite encontrar los niveles de trayectorias, que son Q de T, a partir de los pares de tiempo de manera iterativa, ¿no? Así, suponiendo conocidas las condiciones iniciales, tanto de posición inicial como de velocidad inicial y de fuerzas iniciales, se puede evaluar los incrementos que hay tanto en posición como en velocidad por unidad de tiempo, y a partir de estos valores de posición y velocidad en el siguiente instante, ¿no? Este proceso se puede repetir hasta obtenerse una trayectoria durante todo el intervalo de interés, tal como lo muestra la expresión enmarcada en naranja, que prácticamente describe todo el funcionamiento de mi modelo dinámico en variables de estado. El modelo dinámico de los actuadores. Bueno, nosotros sabemos que los actuadores eléctricos de corriente continua son de los que más se utilizan actualmente en la robótica, ¿no? Si bien es cierto que existe cierta tendencia por sustituir a estos por motores sin escobillas, en un caso o en el otro, el modelo dinámico del actuador responde a ecuaciones bastante similares, por lo que los efectos para establecer tal o cual se consideran similares al motor de corriente continua, ¿ok? Asimismo, también algunos robots utilizan los actuadores hidráulicos, ¿no? En la actualidad la presencia de estos robots industriales comerciales es prácticamente nula, ¿no? Pero sí encontramos todavía algunos, ¿no? No obstante, algunos desarrollos especiales, en particular en los que la relación peso manipulable y peso del robot se eleva, utilizan este tipo de actuador como justamente es el que vemos en la imagen, ¿no? En la parte superior de la imagen vemos a los conocidos dog robots o robots con patas que utilizan actuadores hidráulicos debido a la fuerza que tienen que soportar tanto en peso robot como en peso manipulable, ¿sí? Y por la parte inferior vemos a dos motores eléctricos, ¿no? Cada uno con ciertas características, pero como ya leímos, vamos a considerar un modelo dinámico de actuador bastante similar. Por la otra parte, el modelo dinámico de un actuador hidráulico es significativamente más complejo que el de un actuador eléctrico, así que tengamos eso en consideración. El modelo dinámico de los actuadores, miren, este es un motor eléctrico de corriente continua y lo que están viendo a continuación es el esquema de bloques del modelo de un motor eléctrico de corriente continua, ¿no? Donde similar al modelo que veíamos inicialmente, tenemos ingresando cierta tensión de mando hacia el comparador. Luego, esta información viaja hacia la red de atraso, nuevamente a un comparador que viene siendo realimentado por la intensidad y que pasa a una etapa de potencia de transistores, ¿no? Aquí existe otro proceso también muy importante que se retroalimenta por la constante fuerza de la contraelectromotriz y va hacia el devanado del rotor, ¿no? Este, a su misma vez, se divide en dos, uno que va hacia la constante par y otro hacia la retroalimentación de la intensidad. El que se dirige a la constante par va hacia el reductor, ¿no? En el cual existe un, digamos así, un breve proceso de filtrado entre el par perturbador y la señal producida y esto origina la dinámica de la estructura mecánica, ¿no? Todo esto, obviamente, contemplado dentro de un margen de velocidad de la articulación con medición constante producida por los tacogeneradores y la intensidad del devanado, ¿sí? Este esquema de bloques es ideal para el modelo de un motor eléctrico de corriente continua. Todo lo explicado previamente, ¿no? Ha sido justamente establecido en este diagrama de bloques del modelo del motor eléctrico de corriente continua, pero ya quizás explicado en una plataforma mucho más sofisticada para eso, ¿no? Usualmente utilizamos MATLAB y el Simulink de MATLAB para poder hacer estas representaciones y hacer incluso las validaciones, las comparaciones necesarias que van a poder ser, digamos así, replicadas posteriormente, no solamente en el simulador, sino también en elementos reales. Así como vimos el modelo de los motores eléctricos, también cabe resaltar que para un motor hidráulico con servoválvulas, el esquema de actuador hidráulico rotativo es el que ven ustedes aquí en la parte izquierda, ¿no? Donde justamente tenemos una especie de servoválvula anclado a un motor hidráulico y este puede cumplir fácilmente el rol de actuador hidráulico rotativo, ¿ya? Y el diagrama de bloques que nos permite entender el modelo hidráulico del actuador es justamente el que ven en la parte derecha, ¿no? Como ven, también ingresan ciertas valorizaciones al esquema y obviamente lo que vamos a obtener siempre a la salida es el modelo dinámico, ¿sí? Basado en, digamos así, el movimiento que éste debe producirnos para poder ser utilizado posteriormente en el robot, ¿sí? Esto permite optimizar el control, el control orientado hacia los actuadores, ¿ok? Esa es la finalidad principal de los modelos dinámicos. Justamente como mencionaba en el slide anterior, ¿no? Existen chicos robots que incluso vienen trabajando y de forma muy eficiente a partir de los actuadores hidráulicos. El caso que ven en el GIF inicial, en el GIF número 1 de este slide de teoría a la práctica es justamente de un robot de carga, ¿no? Este robot es capaz de levantar automóviles enteros. Entonces, el tipo de actuador que va representado para éste es el de actuador hidráulico, ¿no? ¿Por qué? Por su elevada potencia y elevada carga. Entonces, vamos a elegir entre los modelos que hemos establecido cuál es el que vamos a utilizar, ¿no? Si es un motor hidráulico, entonces utilizaremos el que es correspondiente a actuadores hidráulicos. Y bueno, en la otra parte tenemos, en el otro GIF, tenemos al robot Atlas, que es un robot fabricado por Boston Dynamics, un robot humanoide que también utiliza motores eléctricos de cierta escala, ¿no? Porque también son bastante robustos y necesitan, pues, tener una gran respuesta en carga. Entonces, aquí también utilizamos motores hidráulicos y para los cuales, para ambos, se establecen modelos dinámicos para sus actuadores, ¿ya? Recuerden, nuevamente, les repito, la finalidad es que nosotros podamos controlar de una manera mucho más óptima el movimiento que puedan producir estos actuadores. Conclusiones. El modelo dinámico de un robot se compone por una parte del modelo de su estructura mecánica, de su conformación mecánica, que esta, de hecho, va relacionada con su movimiento, con las fuerzas, con los pares que la originan, y, por otra parte, también, el modelo de su sistema de accionamiento, vale decir, los actuadores, ¿no? Que relacionan las órdenes de los mandos generadas en la unidad de control con las fuerzas y pares utilizados para generar el movimiento y para que éste pueda cumplir el movimiento deseado. Las variables de estado, chicos, de estado naturales del sistema, serán tanto las posiciones y las velocidades a las cuales se va a someter a cada articulación. Como podemos ver en este pequeño robotcito, en el GIF del Doc Robot de Boston Dynamics, esta formulación dinámica, esta formulación de control de movimientos es muy bien articulada, ha sido muy bien pensada y nosotros podemos ver la gran destreza con la que este robot puede generar sus movimientos. Gracias por ver el video.